de la Confederación de la Fiesta de la Virgen de la Candelaria que ha tomado una decisión bastante particular y es que se ha prohibido, o es lo que han suscrito en un documento de que la Policía Nacional, a través de sus comparsas puedan participar de los desfiles y de las celebraciones que se van a hacer por la Fiesta de la Virgen de la Candelaria. Tenemos justamente estas imágenes de un plantón que realizaron familiares de las personas fallecidas durante las protestas y ellos están exigiendo también que la Policía Nacional respete este pedido y que finalmente no se presenten en las celebraciones. Claro, que no sean parte de las comparsas, como dices tú. Correcto. Esto fue frente a la comisaría de Juliaca, justamente ahí están algunos de los familiares de los 19 fallecidos que ocurrieron lamentablemente el año pasado durante las protestas contra este gobierno. Y vamos a escuchar parte de lo que dijeron, ¿qué te parece? Y luego también comentamos este acuerdo que se ha tomado en Pumbo. ¡Policía, escucha! ¡El luto se respeta! Nos van a tener presente en esos momentos de su participación si continúan con este capricho de querer bailar en las actividades de la Mujer. O sea, van a sabotear su participación. Vamos a sabotear su participación. Pero hay diversos colectivos que forman parte de estas comparsas. Entre ellos tenemos la comparsa de la policía que se llama Amigos de la Policía. Y lo que no quieren justamente es que ellos formen parte de esta celebración de la Virgen de la Candelaria. Claro, más que todo por el momento también. No estamos a poco más de un año de que lamentablemente ocurrieron estas muertes y lo que este grupo de familiares y también se ha sumado asociaciones a este pedido es evitar que la Policía Nacional participe en este evento, en esta celebración. Nosotros consultamos al exdirector de la Policía, al general Eduardo Pérez Rocha, por esta situación y esto fue lo que nos mencionó sobre este pedido que hace un sector de la población en público. La Federación Regional, por si acaso, de Folclor y Cultura, integra a varias agrupaciones y ahí están también integradas la Policía Nacional y el Ejército. Pero desde el momento que se ha dado la reunión y se ha prohibido la participación, ya no puede, digamos, ya una parte integrante de esta federación, como fue la Policía y el Ejército, insistir en participar. Primero, porque está en contra de lo que ellos han decidido. Y segundo, lo normal es que se presentara, no obstante haberse indicado que están separados, ya te imaginas los problemas que se presentarían, ¿no? Bien, ahí está la opinión entonces del general Eduardo Pérez Rocha, pero lo que revela, Paola, este pedido creo es evidente, ¿no? Hay una herida que todavía está abierta entre la población y la Policía Nacional y lo que se trata, creo yo también, es de evitar mayor conflicto, ¿verdad? Ante una celebración tan importante para nuestro país que va a reunir a ciudadanos peruanos, pero además también a importantes delegaciones del extranjero. Vienen a participar de la fiesta de la Candelaria, delegaciones de Argentina, de Bolivia, de Ecuador. Y de alguna manera que esta fiesta se politice o se torne de alguna manera con algunas manifestaciones adicionales, creo que no ayudaría a la imagen, sobre todo, de esta fiesta nacional que se va a realizar en Cuba. Que es patrimonio cultural, ¿no? Y tampoco quieren la presencia de la ministra de Cultura, Lécia Urquiaga. Tampoco, tampoco, y bueno, menos ni qué decir de la presidenta Dina Boluarte. Justamente vamos a continuar hablando...